La verdad es un sueño cumplido como lo dijimos, siempre quisimos hacer esto, hemos hecho algunas pruebas en Tricara, pero cuando terminamos nuestra feria y con las instituciones de allá, pero esto de poder tener la feria en simultáneo y con alguien como el Centro de Visitantes de Leresma que tome la iniciativa y nos haga esta propuesta, para nosotras fue maravilloso y de verdad muy emocionante porque siempre queremos llegar a distintas localidades de la provincia y nos parece que esta es la mejor forma, que es trabajando con instituciones locales que tomen la posta y que la desarrollen porque como decimos siempre, toda la provincia tiene un enorme número de artistas, de escritoras, de escritores, así que bueno, a disfrutar de estos seis días que nos quedan por delante hoy y el resto de los días. Bueno, 20 años cumplimos en San Salvador y como decimos también es fundamental la unión, ¿no? Nosotras trabajamos como grupo independiente, pero necesitamos indefectiblemente el acompañamiento del Estado por su lado y de las empresas privadas también y de la comunidad local que es enorme y del equipo que armamos. Entonces, realmente cuando empezamos y le hicimos la propuesta a Leo, con quien trabajamos hace muchos años, ella a los días nos hace esta contrapropuesta y que nos llenó el corazón y a partir de ahí empezamos, es muy valiente, Leo es muy valiente porque hay que meterse y organizar esto de tantas cosas en el seminario, de unir a tantas personas que estamos escuchando, son los 40 años de grado, los 20 años de la Feria de los Jujuy y este primer año de la Feria del Hidro en la Yunga. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!